Este miércoles se disputó la séptima fecha de la Liga Distrital de Fútbol de Socavalla, que se encuentra en su recta final, con tan solo 4 jornadas restantes para su culminación. En uno de los encuentros más sorpresivos de la jornada, el club Real Boys logró una victoria impactante sobre la escuela formativa Apocalipsis. Los celestes sorprendieron al vencer por 3 goles a 1, con una destacada actuación de Luis Bejarano quien marcó un doblete. Con este resultado, el equipo suma 9 unidades y se aleja de la zona baja de la tabla. Sí, los muchachos de la Apocalipsis juegan muy bien, tienen buen físico, a nosotros nos falta mejorar un poco, pero hemos dado todo lo que hemos podido y por suerte se ha logrado la victoria. Hemos estado trabajando para lograr los 3 puntos, la fecha pasada nos ha ido mal, por errores en sí, no hemos jugado mal, han sido errores y bueno, este partido nos hemos podido levantar. Lamentablemente nos está jugando en contra del tema de horarios, la mayoría del equipo, que hay que ser sinceros, están entrenando solo los jóvenes, los mayores estamos viendo cómo controlamos este tema de los entrenamientos, pero es un grupo unido, en sí, toda la directiva y todo el club es bien unido, entonces eso salga a relucir. Pero sí, dos goles de partido, el anterior no pude, dos goles ya sumo siete, entonces estamos bien, haciendo las cosas bien. Por otro lado, Apocalipsis desperdició una importante oportunidad para escalar posiciones a la tabla debido al enfrentamiento entre los líderes. Actualmente se encuentran en la cuarta posición con 12 puntos, alejándose a tres unidades de la clasificación a la etapa provincial. Además, el líder San José venció a juvenil Villapampa por dos dándose a cero, manteniendo la primera posición, con un total de seis puntos, con un partido menos en comparación con sus más cercanos perseguidores. De totalmente, que vengan a ver, apoyar, tenemos una buena hinchada, los partidos son entretenidos, hay buenos y malos, pero los equipos lo dan todo.